Un autobús de turismo que regresaba de Ixtapas y Guatanejo hacia Zamora fue blanco un asalto cuando sujetos armados a bordo de un auto y una camioneta le cerraron el paso y obligaron al chofer a meterse a una brecha. Los pasajeros y el piloto fueron despojados de sus pertenencias, incluso hasta los niños. Lo anterior se supo en el labor periodística. Los afectados habían ido a Ixtapa y ya se dirigían de regreso a los hogares en la región de Zamora. Sin embargo, un coche suru de color gris seguía el camión, el cual es propiedad de la empresa Viajes Ochoa Castillo. En un momento determinado, el suru y una camioneta Ford Lobo de color negro le cerraron el paso al autobús y los ocupantes de estos vehículos, pistola en mano, le ordenaron al camionero enfilar hacia una brecha. En el sitio, los delincuentes les quitaron sus cosas a los usuarios y al conductor del omnibus. Los rateros se llevaron dinero en efectivo, celulares, relojes, joyas, ropa, recuerdos que la gente había comprado en Ixtapa, bolsos para dama, tarjetas de débito y crédito, e incluso hasta los niños les arrebataron monedas y juguetes que traían. Después de perpetrar el asalto, los zampones escaparon con rumbo desconocido. Todo sucedió a la altura del kilómetro 16 de la carretera Zamora-Paracho, en las inmediaciones de la comunidad de Cheranástico. Los elementos de la policía Michoacán y de la Guardia Nacional buscaron a los ladrones, pero al cierre de esta nota no hay reporte de alguna detención. Cabe mencionar que vecinos de la zona han reportado diversas ocasiones ante la policía que en la vialidad en cita hay múltiples atracos y exigen mayor seguridad.